Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno pues, esto es lo que Sol García hace en su casa, en esta cuarentena, que es... ¡Ay, chiquito! Atender a la familia, que es este... Pues bañar a André y cambiarlo. Que me ayuda mi esposa, la verdad, pero... Pero yo lo cambio de vez en cuando. Le pongo su pañazo, su cremita. ¡Ay, qué guapo, mi amor! ¡Qué guapo, André! ¿Ya quiere gatear? ¿Ya quiere gatear o qué? Normalmente, siempre... Siempre, todo el día están las caricaturas, ¿eh? Todo el día. Ya no vemos otro canal. De repente le ponemos música y así se queda... Así se queda... Dormido. Muchachos, por cierto, quiero invitarlos a que descarguen la aplicación de la arrolladora. André, hay que descargar la aplicación, ¿eh? Porque hay una opción que es como tipo... Como si tuviera la radio, ¿no? En tu teléfono. Y pasan puras canciones de la arrolladora. Solamente música de la arrolladora y eso, pues, está fregón. ¿Ya tiene sueño este canijo? Vamos a ponerle, por último, la camisita. ¡Hola, amigos! ¡Ah! ¡Ah! Saludos, saludos a todos, saludos a todos, saludos. Diles adiós. ¡Ah! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo! ¡Bravo, bravo!